La tienda de aplicaciones externas finalmente ha llegado a los iPhone y a las iPads y en este video te estaré enseñando cómo la puedes instalar Así que, ¡comencemos! Antes de empezar, cabe la pena mencionar que esta tienda de aplicaciones externas solamente está disponible para las personas que viven en la Unión Europea y no solamente en Europa, sino en los países que conforman la Unión Europea Por el momento no existe una alternativa de cómo instalar esta tienda de aplicaciones en Latinoamérica o en países fuera de la Unión Europea Así que ten eso en consideración Pero acá abajo en la descripción de este video tengo muchísimos tutoriales de cómo instalar aplicaciones fuera del App Store para que los puedas utilizar y poder acceder a instalar aplicaciones que no están disponibles en el App Store Luego de esa aclaración, lo primero que tienes que hacer es ir al enlace que te estaré dejando en la descripción de este video y entonces tocar el botón de instalar y te estará apareciendo una advertencia para poder aceptar esta instalación de aplicaciones externas pero para poder resolver esto tendrás que entonces ir a la aplicación de configuración de tu iPhone y vas a tener que darle aquí en la parte de alerta donde dice en la parte superior diciendo de que quieres autorizar la instalación de esta tienda de aplicaciones Aptoide Aquí en esta área te estará apareciendo un mensaje que busca como quien dice asustarte pero no te preocupes no hay ningún problema, no hay ningún virus ni nada por el estilo simplemente esto es algo que Apple ha hecho para poder dejarles hablar a las personas que no les gusta que la gente instale este tipo de tiendas alternas en su dispositivo así que no te preocupes simplemente vas a tocar el botón de autorizar y confirmarlo con Face ID y luego de eso vamos a tener que regresar otra vez a la página de Aptoide para poder comenzar la descarga ahora aquí vas a tocar otra vez el botón de instalar y ahora no tendrás ningún problema instalando esta tienda de aplicaciones externas y luego de varios segundos en el proceso de instalación tendrás en tu librería de aplicaciones obviamente esta tienda de Aptoide para que entonces puedas abrirla y comenzar a utilizarla y comenzar a instalar cualquier aplicación que quieras de esta tienda alterna una vez tengas esta tienda de aplicaciones externas instalada en tu dispositivo y entre vas a ver que no hay muchas opciones de aplicaciones que realmente hay muchos juegos y tampoco hay muchísimos juegos que digamos seguramente durante las próximas semanas y meses estaremos viendo un incremento en la cantidad de aplicaciones que hay pero por el momento pues no hay muchas alternativas para poder instalar una aplicación es bastante sencillo simplemente vas a poder encontrar la que tú quieras aquí estás viendo un ejemplo para que veas cómo se descargan aplicaciones y simplemente tocas el botón de descargar pero a diferencia del App Store te estará apareciendo otra ventana de seguridad similar a la que vimos anteriormente para que confirme de que en efecto quieres instalar esta aplicación que no está disponible en el App Store utilizando esta tienda alterna luego de que aceptes esto pues simplemente ya comenzará el proceso de descargar la misma y vas a ver el progreso para que puedas ver pues obviamente cuánto tiempo falta para descargar esta aplicación y cuando entonces esto termine la vas a poder abrir sin ningún problema como si hubieses descargado una aplicación directamente del App Store de Apple como pudiste ver realmente no es tan difícil instalar esta tienda de aplicaciones externas de App Store y de en tu iPhone o en tu iPad obviamente es una pena que no esté disponible para otros países y que solamente esté disponible en la Unión Europea y también es un poco triste que no haya tantas aplicaciones como vemos en el caso de Android donde sin duda alguna hay un repertorio bastante grande de aplicaciones pero debemos de recordar que esto llegó hace muy poco tiempo y seguramente durante los próximos semanas y meses estaremos viendo seguramente un incremento en la cantidad de aplicaciones que estarán disponibles en esta tienda alterna obviamente si tienes alguna duda o pregunta me la puedes dejar acá abajo en la descripción de este video y con gusto voy a tratar de ayudarte para que puedas tener acceso a esta tienda de aplicaciones externas en tu iPhone o en tu iPad si te gustó este video da like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal!